Bueno, decíamos, hoy es el día mundial de la lucha contra el cáncer. Vamos a hablar con Matías Chacón, que es el presidente de la Asociación Oncológica Argentina, es oncólogo de hace muchos años. Gracias por venir, buen día. Buen día, hola Franco. ¿Por qué cada vez hay más casos de cáncer? Las estadísticas son bastante fuertes, ¿no? Creo que uno de cada dos hombres va a contraer la enfermedad y una de cada tres mujeres. Sí, aproximadamente es uno de cada tres seres humanos van a desarrollar un cáncer a lo largo de su vida, lo cual lo genera una enfermedad muy común. Y una de las causas es la longevidad. La gente vive mucho más años que antes. Entonces, en ese trajín, la enfermedad es una enfermedad de gente mayor. Otro es los cambios de hábito. Los cambios de hábito es, los escuchaba anteriormente mencionar, hablar de comida, hablar de tomar solo, el clima. Y básicamente esas son condiciones que fundamentan uno los tumores de piel. El otro, el mal hábito, o sea, el estar excedido de peso, el comer más grasas de lo habitual, favorece el desarrollo de cáncer de colon, favorece el desarrollo de cáncer de útero, de cáncer de mama. Fíjate que el año pasado, un estudio realmente muy extenso, de 18 millones de personas que fueron diagnosticadas con cáncer en el año 2018. Ese es el número global, mundial, 18 millones. En Argentina se estimó alrededor de 130 mil personas diagnosticadas nuevas con cáncer. El tumor más prevalente fue cáncer de mama. Entonces, no solamente es el tiempo que vive la gente, sino son los factores que condicionan. Y sumado a eso, también está la detección. Hoy en día se diagnostican tumores de mama mucho más chicos que los que se diagnosticaban hace 15 años antes. Es, perdón, cáncer de pulmón, cáncer de mama y cáncer de colon son los, digamos, los más frecuentes. De los 18 millones de personas que yo te mencioné, 2 millones son cáncer de mama, 2 millones cáncer de pulmón, 1.800.000 cáncer de colon. Los números en Argentina son distintos. El tumor más prevalente es cáncer de mama, con 21.000 casos. Lo sigue cáncer de colon, con 15.000 casos. En tercer lugar, cáncer de próstata y en cuarto lugar, cáncer de pulmón. ¿Y eso por qué en la Argentina? ¿Se fuma menos? ¿Hay menos contaminación? No, pensamos que Argentina es un país muy extenso, muy largo, muy ancho. Entonces, tenés distintas áreas y distintas regiones. Y un poco hay que regionalizar esto, lo que es el cáncer. No en todas las zonas son iguales. En el norte del país y en el sur tenés más cáncer de cuello uterino. Ligado estrictamente también a un virus que es el virus del papiloma humano o el HPV. Cosa que también eso se puede prevenir. Lo más interesante es que esos 18 millones de casos, uno podría no diagnosticar 40%, es decir, 7 millones de casos. Haciendo buena vida, simplemente con buenos hábitos, 7 millones de casos no se hubiesen desarrollado. Ahora hablamos de los buenos hábitos, pero recién también dijo que era un tema de edad. Dijo, bueno, vivimos más años también, por eso también hay más cáncer. Dijo, el cáncer tiene que ver con los mayores. ¿Hay una edad puntual en la cual hay que empezar a hacer estudios de prevención de cáncer? Entonces, primero es los buenos hábitos. Con buenos hábitos, probablemente, no se desarrolla en cáncer. El cáncer en pulmón está relacionado directamente al hábito de fumar. Si bien tanto fumadores activos, la gente que fuma, sea en las distintas versiones de su tabaco, o también los fumadores pasivos, los que están alrededor de la gente que fuma, tienen más predisposición de acercarse. Entonces, si uno evita eso, radiografía de tórax, tomografía, no hacerla, no es necesario hacerla porque uno evitaría el agente que te provoca el tumor. Entonces, si bien es una enfermedad de la gente mayor, cada vez se ven más casos a más temprana edad, porque también estos hábitos, el tabaquismo, la ingesta de alcohol. El alcohol es un gran hacedor de cáncer, independientemente de la dosis, no hay una dosis segura de alcohol, ni alta ni baja. Hay un estudio muy grande, hecho el año pasado, donde el alcohol es el hacedor de cáncer más importante en la gente arriba de 50 años. Entonces, fíjate vos, alcohol... ¿Cáncer de colon? No, fundamentalmente cáncer de pulmón, cáncer de intestino... ¿El alcohol también puede provocar cáncer de pulmón? El alcohol es un hacedor de cáncer, es un hacedor, no solamente a dosis bajitas, sino a dosis altas, no hay una dosis segura. Entonces, más allá del cáncer, el alcohol provoca otras 60 enfermedades crónicas que también ponen en riesgo la vida de la gente. Entonces, realmente es muy difícil ir contra la regla, es como ir contra la religión, es imposible. Uno establece pautas sociales o culturales que son muy difíciles de modificar. Pero, un poco la tendencia de los gobiernos, de los estados, de los ministerios, es tratar de disminuir el consumo de alcohol en forma paulatina. Entonces, hablemos de buenos hábitos. Ya el alcohol quedó claro. ¿Y las comidas? Las comidas, dietas balanceadas, saludables, no llenas de grasa, hablaste de las papas fritas recién. Entonces, obviamente, todas las frituras, todo eso, aumenta la incidencia, es muy difícil establecer y ponerte un número. Pero claramente, los malos hábitos alimenticios generan más cáncer. Ahora, ¿pero comer mucho, comer mal siempre o de vez en cuando hay permitidos? ¿O los médicos dicen no, no a los fritos, no a las papas fritas, por ejemplo? Es muy difícil, como para todo, irse a los extremos. Tenés que tener un comportamiento y ser responsable en tus hábitos de comer. Ser responsable significa, bueno, un fin de semana podés comer un asado, sí, pero todos los días, no. La gente que también quiere sus permisitos con el hábito de tomar. Y bueno, eso puede existir. Las reuniones familiares es imprescindible. Pero bueno, todo eso hace, por eso fíjate que el cáncer no es una enfermedad, sino que realmente son muchos factores, muchos factores que influencian la vida de una persona. Por eso la política sanitaria es fundamental para poder educar y generar este conocimiento, esta transmisión. Por eso no es un día contra el cáncer, no es una batalla. Nixon le declaró la guerra al cáncer en 1967. Pero como habían perdido en Vietnam, bueno, había que le declarar la guerra a alguien. Entonces el cáncer era también un enemigo. Pero básicamente eso se destinaron muchos fondos al estudio del cáncer. Eso permitió que en Estados Unidos la palabra cáncer sonara un poco menos fuerte. Acá en Argentina todavía tenemos ciertos estigmas que la palabra cáncer genera. Que bueno, por eso luchar contra el cáncer es una batalla. Y no es una batalla, es una enfermedad como cualquier otra. Es la segunda causa de muerte, sí, en nuestro país, detrás de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿tener hipertensión es tan grave como tener cáncer? Y a veces sí. Entonces, por eso es la conciencia popular. Hay muchísimos mitos que uno debe tratar de erradicar. Sí, mucha gente que no menciona que tuvo cáncer por miedo a no poder trabajar o tener menos acceso a los seguros. Es realmente complejo. Pero si uno lo trata de desestigmatizar, que me parece que es un poco el foco de la atención, focalizar en la prevención, me parece que uno gana muchísimo terreno en eso. Clarísimo. Matías, educación, prevención, información es fundamental. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Muy amable.